Dice la siguiente noticia, el PSOE abre la puerta al PP para gobernar Castilla y León en solitario y romper con Vox. Atención, que esto es preocupante porque lógicamente el PSOE está lanzando toda su ponzoña para romper un pacto Vox-PP y sobre todo poder tener un gobierno alternativo al señor Sánchez. Pero mira lo que dice esta otra, dice Pedro Sánchez amenaza con aplicar el 155 de la Constitución contra Castilla y León por defender la vida mientras da alas a los separatistas. Carlos, ¿qué está pasando en la derecha que es incapaz del momento que el Partido Socialista o los partidos comunistas, independentistas, le dan un soplido mediático, se tambalea para un lado para otro y parece que se va a caer? ¿Qué es lo que les pasa? Bueno, yo espero que eso no ocurra. Yo tengo la sensación de que al final, y tengo la esperanza de que al final acaben dándose cuenta de que los dos partidos son necesarios y es necesario que los dos se entiendan porque cada uno está cubriendo en estos momentos un juego ideológico distinto y que no se puede repetir lo que vivimos el 28A del año 19. Que de hecho hubo que repetir opciones, pero fueron de los peores resultados, el peor de toda la historia del Partido Popular y un mal resultado para Vox, y precisamente se produjo por ese enfrentamiento entre las dos formaciones. O sea, yo creo que tienen que dejarse de caer en determinadas cuestiones que evidentemente son trampas de la izquierda. El uno ha sacado una propuesta, desde mi punto de vista no se anunció por parte de Vox como se tenía que anunciar. Anúncialo como derechos, no lo anuncias como una obligación, una imperatividad de los médicos. Evidentemente España está como está después de tantos años de intoxicación y de tantos años de desconfiguración de lo que era una forma de entender los derechos fundamentales. Bueno, pues no des alas, precisamente algo que sabes que va a ser utilizado como una especie de bomba incendiaria para que tengas un enfrentamiento con el PP. A partir de ahí se emprende un fuego cruzado y acaba la cosa como ha acabado. Yo tengo la sensación por las declaraciones de los dos líderes, de Santiago Abascal y de Alberto Núñez Feijó, de que evidentemente se cortará ese enfrentamiento, que no va a tener repercusión, que no va a tener un daño estructural ni en Castilla y León ni en las relaciones entre los dos de cara a una posible gobernabilidad. Pero evidentemente, como tú dices Jesús Ángel, lo que no puede ser es que hayamos estado una semana en la cual hemos pasado de 170 a 180 escarcelaciones, 18 llevamos ya. Y el resto, hasta sumar prácticamente esos 200 casos, directamente rebajas de pena para abusadores y violadores. Y que mientras que está ocurriendo eso, que simplemente por ponerlo en relieve y por ponerlo en contexto, la eliminación de la doctrina Parot puso en la calle a 77 personas, a 77 tarras, violadores, etcétera, y produjo ya un escándalo brutal, pues imaginémonos ahora eso hasta llegar a la cifra de 200 en la que estamos. Repito, 18 escarcelaciones y el resto rebajas de penas hasta sumar esos 200 casos. Y en vez de estar hablando de eso, en vez de estar hablando de que hay unos golpistas que mandan el Gobierno de España, en vez de estar hablando de las más de 30 escarcelaciones adicionales a esos 200 casos de rebajas de pena, y me refiero a la de los etarras, que están saliendo a la calle, en vez de estar hablando de la eliminación de sedición, en vez de estar hablando del caso Azuz, en vez de estar hablando del caso que conecta con la corrupción que ya está en la Audiencia Nacional por el tema Cuamed, en vez de estar hablando de todo eso y de la rebaja de penas por malversación, estamos hablando de una medida porque es que ha conseguido el Partido Socialista provocar un enfrentamiento dentro de la derecha con esa medida. Quizás, de verdad, a ver si nos centramos todos, que aquí el objetivo prioritario es librarnos del comunismo.